¿Por qué la clase política no se embandera de este proyecto de ley de suministro y compras públicas? Según el Director Nacional de Contrataciones Públicas, si se logra aprobar esta ley, el Estado va a ahorrar como mínimo 300 millones de dólares en las compras públicas. El 90% de los escándalos de corrupción que se publican, que se ventilan a través de los medios de comunicación, pasan por los procesos licitatorios amañados, por las claques que manejan las licitaciones y por la corrupción que se da dentro de las unidades operativas de contrataciones de diferentes instituciones. Hay una ley que ya se presentó el año pasado, que en diciembre del año pasado se aprobó en Cámara de Senadores y que hoy está pendiente en la Cámara de Diputados, la Ley de Suministro y Compras Públicas. Por ejemplo, las empresas que son sancionadas hoy o inhabilitadas por contrataciones públicas, se les inhabilita a las empresas, no así a los accionistas. Entonces, ¿qué hacen estos accionistas? Yo conozco a varios que tienen en un cajón guardada 10 sociedades anónimas. Se presentan en los procesos licitatorios, se les inhabilita una de esas sociedades anónimas y el tipo reflota las otras 9 empresas que tienen. Con esta ley, que se tiene que tratar en Cámara de Diputados, se va a sancionar también a los accionistas. ¿Se acuerdan del caso Plan Ferreira, el escándalo de insumos chinos? El Plan Ferreira llevó a tener 32 empresas. Dos fueron inhabilitadas por contrataciones públicas, dos. Pero este mismo Plan sigue operando en los procesos licitatorios con otras empresas, con las 30 que le quedan. Lo otro aporte relevante de esta ley de suministro es la participación a las pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES. Por dar un número, lo que el Estado por año compra y gasta en alimentos, principalmente para almuerzo y merienda escolar, redondeando un número, estamos hablando de 200 millones de dólares. Esa cantidad de dinero hoy se distribuye entre 5 a 7 empresas. Siempre las mismas empresas. Y acá viene la pregunta. ¿Por qué no se le da participación a las pequeñas empresas? A los microempresarios. ¿Cómo se entiende, por ejemplo, que el gobernador de Boquerón tenga que comprar leche de una empresa acá de Asunción? ¿Cómo se explica eso? Y si se aprueba esta ley, según lo se explicaba Pablo VI, de contrataciones públicas y la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, todas estas cuestiones se van a ir subsanando. La ley 2051 de contrataciones públicas data del año 2003. Estamos hablando de más de 20 años que tiene vigencia. Todos los empresarios que acostumbran a ganar procesos licitatorios conocen las mañas de esa ley. Se necesita una reforma urgente de la ley 2051 de contrataciones públicas. Ya se aprobó, ya hay media sanción, Cámara de Senadores, tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Yo me preguntaba el otro día, ¿por qué ningún diputado o diputada, algunos o algunas que son tan mediáticos, mediáticas, nos toman como bandera esto que va a significar dos cosas fundamentales? Ahorro para el Estado y quebrar esas grandes roscas que acaparan licitaciones públicas y empresas que se han creado única y exclusivamente para ganar licitaciones con el Estado. Hay algunas empresas muy serias que están en el sector privado que no quieren saber absolutamente nada de presentarse en los procesos licitatorios públicos. Yo le he preguntado el otro día a un amigo empresario y me dice, ¿por qué hay una claque que opera, que dominan las licitaciones públicas y de esa manera esa misma claque va rotando? Entonces, ¿qué es lo que se genera? ¿El Estado compra mal? ¿El Estado no ahorra? Ahora, entonces, con la aprobación de esta ley, el beneficio que se va a tener es demasiado grande. No sé si esta ley va a hacer la panacea y va a cortar de raíz los hechos de corrupción en las licitaciones públicas, pero va a ser un paso fundamental para destruir esas claques y para que el Estado hoy ahorre, según un informe del Banco Mundial, como mínimo 300 millones de dólares por año.